Un gran porcentaje de las personas cuando envejecen prefieren hacerlo en casa y con la propia familia. Sin embargo, hay casos en los que las personas tienen que buscar ayuda externa y ese es el caso de los asilos. Del que vamos a hablar hoy tiene una particularidad, está dedicado a la comunidad gay. Y para ello tenemos al doctor Eduardo Ramos, psicoterapeuta sexual, tiene una larga experiencia con la diversidad, con la comunidad. Y pensaste que habría que hacer un asilo para gays. Sí, sí, definitivamente. Gracias, Patti. Sí, definitivamente sería increíble. Y se te hace una sonrisa enorme. Para mí es una atención para la política pública, el poder hablar de también lugares así. Mucha gente va a decir, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia entre un asilo normal, de parejas heterosexuales o de ancianos heterosexuales? No, yo creo que sí hay diferencia. El ambiente. Yo creo que es el ambiente, por supuesto. Y por eso también me encanta el título porque es asilo gay. Recordemos que cuando hablamos de algo gay, estamos hablando de una manera, un ambiente, una manera de convivencia, una manera de ser, ¿no? De pensar. De pensar, ¿no? Es ya todo un ambiente. Por eso la palabra gay ni siquiera es sinónimo de la homosexualidad. Pero estamos hablando que homosexualidad nada más es la parte erótica, afectiva, ¿no? Mientras que lo gay estamos hablando de lo que yo soy, lo que yo me siento y lo que quiero. Entonces, obviamente, si de por sí, en un asilo, ¿no? Se divide hombres aquí, mujeres acá, etcétera. Cero vida sexual. Cero vida sexual. Ajá, sí. No encuentros, etcétera. Bueno, pues en un asilo, ¿no? Pues heterosexual. Ajá. Los ancianos, los viejitos, la gente madura que ya esté ahí y que sea gay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Se va a juntar con los heterosexuales y va a tener una vida heterosexual. No, no, no. Pero también va a vivir una vida aburrida, va a vivir, ¿cómo lo va a vivir? Son muy discriminados. No se registra en estudios, pero hay trabajo hecho. Y que el viejito diga, sí, y soy gay, no vimos eso. Se los aseguro, ¿no? Se los aseguro, va a llegar y eso no importa. Aquí es aquí, ¿no? Y lo vamos a poner en el área de hombres y punto. Sí, sí, sí. Y la situación es que yo creo que también un lugar adaptado también con un ambiente gay, no estoy refiriéndome a que sea el antro, que sea los cuartos oscuros, ¿verdad? Y que si los tuviese, también era padre. También se le dio. Pero no, es un lugar donde se sientan seguros y donde no haya esa discriminación. ¿Qué quieres decir con seguridad? Que no haya una discriminación, que no haya esa manera de que, bueno, si yo digo que soy gay, me van a reprobar, me van a rechazar, me van a maltratar. Exactamente. Yo pensaría que seguridad es que no hay maltrato, que no seré cuestionado por criterios homofóbicos. Y sabes qué, también lo diría, que no me van a matar. Y que no me van a matar. Estoy aquí para vivir más y mejor. Y con personas, yo sé que las personas que atienden en los asilos están entrenadas, ¿no? Para atender a esta población, a ese tipo de población. Pero todavía agrégale que de repente no tienen esa capacitación más. Todavía tengo que tener una vida o tengo que atender a una comunidad que tampoco sé atender. Que no me gustan, además. Con los que tengo prejuicios. Con los que tengo prejuicios. Ya el prejuicio del anciano más el prejuicio de ser gay. Exactamente. Entonces, de verdad, se va a devolverse un caos en la mentalidad de toda esa persona gay que necesita ser cuidada. ¿Y por qué además? ¿Por qué además un asilo gay? Porque sí, las personas homosexuales, la gente gay, muy frecuentemente acaban solos. Acaban solos, acaban sin hijos, acaban sin compañías, acaban sin parejas. Y qué mejor tener un lugar digno, como cualquier ser humano, para pasar sus últimos años. Con protección, con cuidados. Con cuidados ahora sí de personas capacitadas para cuidar a las personas de esta edad. Y para cuidar la dignidad de la persona gay. Eso sería como padrísimo, como ideal. A mí me encanta el tema, me encantó el tema, porque ese es un cuestionamiento que debemos hacernos como población. Mucha gente va a decir, bueno, pero Eduardo, ¿estás entonces segregando y estás haciendo guetos? No, no, yo creo que si le preguntamos a cualquier persona, cada quien va a querer terminar su vida, sus últimos años, en el lugar, en el ambiente que más te gusta. Fíjate, fíjate Eduardo, que ahora me mueves otras ideas. Aquí en Vejez Creativa hemos hablado de lo que se conoce en Europa, básicamente, y en parte de Estados Unidos, como el famoso cohousing, el cohabitar en espacios comunes. A lo mejor tenemos departamentos, cada uno su departamento, pero compartimos la cocina, compartimos el jardín, compartimos el área de la biblioteca, en fin, y se me ocurre que a lo mejor, no en el riguroso término asilo, pero la comunidad gay podría desarrollar experiencias del tipo cohousing para poder, no sé, todos en un edificio, o todos en un terreno, o de manera que se rompa con ese esquema del asilo tradicional, que perdón, la gran mayoría, no todos, por supuesto que hay honrosas y honorables excepciones, pero algunos son verdaderas cárceles, con las puertas abiertas, pero son tremendos. Y a veces con las puertas cerradas. Y ya, sí, hay otros con las puertas, tienes razón. No puedes salir del viejito porque ya se perdió, o ya... Sí, 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 claro. Entonces sí, sí es bien importante que sí tengamos esa gran diferencia, ¿no? Y yo creo que sí hacer estos tipos de lugares, que a mí me parecen maravillosos, no estamos hablando, son ideas, son fantasías muy propias, ¿no? Ahí empieza uno. Muy propias, pero sí, lugares donde pudiese ser pequeñas habitaciones, sí, en un edificio, o pequeñas cabañitas, ¿no? Sí, sí. Que pudiesen tener un lugar de creatividad, de recreo, ¿no? Nos vemos todos en el piso tres a comer, a desayunar. Claro, todos, un comedor, un comedor digno, ¿no? Una comida digna, ¿no? Y sí, obviamente, la mayoría a lo mejor tendrán que pagar, ¿no? Sí, pues de sus ahorros, lo que sea, y hay que pagar, pero ojalá se pudiese también de una parte de esa población que pudiese ser también, ¿no? Pues algún tipo de ayuda de otras personas o de asociaciones, ¿no? Yo creo que es bien importante, a lo mejor, esta idea poderla poner en firme y poder ayudar también a una comunidad que sí requiere de mucha ayuda. Y que merece calidad, sí. Y que merece la calidad. Y agregaría, ¿no? Hay muchas personas en la comunidad gay que padecen del VIH o de SIDA. Y entonces yo creo que también estos lugares pudiesen tener también ese acompañamiento. Porque tú vas a otro asilo o cualquier, y pues te mandan al hospital, estás en el hospital, ¿no? Y aquí, pues en el mismo lugar donde tú habitas, tengas ese servicio o tengas esa protección o puedas estar siempre acompañándote de tus medicamentos, ¿no? Y protegiendo a que no vayas a llegar a una enfermedad, ¿no? Fíjate qué importante concluir con eso, Eduardo. Te agradezco muchísimo. Porque ya existe la primera gran generación de sobrevivientes del VIH. Cuando llega el VIH al mundo, fue la pandemia, arrebató vidas, se llevó vidas, nos tomó, decimos por ahí en nuestro video, nos tomó por sorpresa. Pero ya están llegando las personas con VIH portadores o con SIDA ya en una etapa inicial. Pero ya es la primera generación de adultos, de personas, adultas mayores con orientación gay. Un placer estar contigo, Eduardo Ramos. Muchísimas gracias por tu presencia. Y Vejez Creativa la espera muy pronto. Gracias por acompañarnos. Gracias.